Mi momento de gloria ha llegado. Ganon, prepárate para sentir mi furia. Ah, ok, ok, ok. ¡Ánimo! ¡Sí! ¡Pinche pollo! Que me caiga mal. ¡No te rindas! ¡Garru, garru, garru! No, no es cierto. Sí es Garru. ¡Vamos a darle su merecido a Ganon! ¡Tendré mi venganza! Ella no me lo va a hacer así. Sí, cómo no. Los otros dos no me importaban. ¡Adiós, madre! ¡Corre, perra, corre! La madre, nomás la mitad. Bueno, me sirve, me sirve. ¡Pégale ahí! ¡Pégale antes de que reaccione, Link! ¡Encájale una pinche espada en la cabeza! ¡Pinche juego! ¿Por qué me limita? ¡Por qué me limita en la cabeza! ¡Por qué me limita en la cabeza! Gracias.